Cuando te hablen de amor y de ilusiones Y te ofrezcan un sol y un cielo entero Si te acuerdas de mí, no me menciones Porque vas a sentir amor del bueno Y si quieren saber de tu pasado Es preciso decir una mentira Di que vienes de allá Veo un mundo raro Que no sabe llorar Que no entiende ese amor Y que nunca has amado Porque yo a donde voy Hablaré de tu amor Como un sueño dorado Olvidando el rencor No diré que tu amor me volvió desgraciado Y si quieren saber de mi pasado Es preciso decir otra mentira Les diré que llegué Veo un mundo raro Que no sé del dolor Que triunfa en el amor Y que nunca he llorado Porque yo a donde voy Hablaré de tu amor Como un sueño dorado Olvidando el rencor Olvidando el rencor No diré que tu amor me volvió desgraciado Y si quieren saber de mi pasado Es preciso decir otra mentira Les diré que llegué Que no sé de un mundo raro Que no sé del dolor Que triunfa en el amor Y que nunca he llorado Que triunfa en el amor Y que nunca he llorado